Anoche a las 21.16, en la parada habitual del Hiperliberta sobre Sabatini, cuando ascienden y descienden los pasajeros, venían tres personas como pasajeros al fondo del coche y aprovechan ese momento cuando están descendiendo de arrebatar pertenencia a los pasajeros y descender rápido de la unidad. Dos bajan y el último es retenido por los pasajeros, donde se produce todo este problema, toda esta agresión de los que habían quedado abajo tirándole piedra al coche y una de las piedras impacta en el conductor. ¿El conductor qué heridas tuvo? Tuvo un pequeño corte en el rostro, gracias a Dios no fue grave y está bien. Ante este problema y ante la agresión y el desconocimiento, el cuerpo delegado decide suspender el servicio en todas las líneas que pasan por Sabatini, por ese lugar, entre las 22.20 y las 0.30. ¿Son comunes estos hechos de inseguridad en esa zona? O sea, veníamos con algunos hechos que lo venimos trabajando con jefatura y gracias a Dios no se estaban produciendo en este último tiempo, hasta que pasó lo de anoche. Pero es un trabajo constante que venimos haciendo en todos los sectores de la ciudad. Es un trabajo en conjunto que se hace y nos juntamos con el gremio y las tres empresas con jefatura, una vez al mes, donde se plasma todos los inconvenientes y ahí se planifican las medidas de seguridad. Recién estuve en una reunión con la policía de Córdoba, donde nos están garantizando el control en la avenida Sabatini. Todos los coches tienen botón antipánico y cámara de seguridad. Entonces, cualquier cosa le pido a los pasajeros que ante cualquier inconveniente, cualquier problema que tengan, que acudan al conductor. ¿Está totalmente garantizado la continuidad del servicio? Sí, sí, está garantizado y justamente estamos trabajando en este momento con la policía de Córdoba para que no tengamos ningún inconveniente. ¡Gracias! ¡Gracias!